Loco, está para quemar ese Riquelme. Uy, amigo, es un mal momento, pero estamos realmente al horno, amigo. ¿Nos queda solo eso? La sequía. Y esto es lo último de lo último. Parece que hoy le dimos. No, para. ¿Alguno tiene notita? Yo tengo una re nota, amigo. A ver. No hay que conteste hasta ahora. Ahí está, ya está. Ya lo pedí. ¿Qué? No, para. ¿Qué puede ser? ¿Cuándo, cocho? No, no, en toque. Yo quiero rimas píceras, que hagamos ver tus píceras. Te píceras, un pícer más quemado por sus miserias. Y miseria, manera de contártelo por mí. Si tus ojos son velas, en tus lágrimas yo viscerá. Dímela como efecto sonoro. La moraleja es que el amor aleja y que mis defectos son oros. Se creen a cachorros y a cachorros los sacamos. No aceptamos a cachorros que son gatos camuflados. Se gastan milenarias, se comen a mordisco. Y mi frase es milenaria, generando amor disco. Captas la diferencia del mensaje que yo encripto. Ando mirando mis rimas, estoy generando encripto. Como un adicto al póker, esperando si el group pierda. La tensión del enfoque a veces hace que el group pierda. Si no sabes de eso, no voy a esperar que entiendas. Que flows se forjan, uno nunca va a comprarse el tiempo. Yo paro de rapear cuando empiezo a ver borroso. Con mi rap toco el cielo cuando con el ver borroso. Yo soy el campeonato, el campeonato lo destrozo. Que lo dejo yo escombros, combros que salí del fondo. Es evidente que yo puedo ser ese evidente. Y si la deja, deja de tener sedivente. Y si la mente está sola, solamente yo notaba. Que no anotaba nada que la mente. Yo no me disgusto si vos no me disgustos. Justo oculto el foco y enfoco para ser culto y punto. Y pocos se preguntan cómo luzco. Si luzco como un loco o loco como un molusco. Soy quien los ha conocido sin haber nada aprendido. Y yo los ha conocido para ver si están prendidos. Vivo conmigo y convivo contigo. Mientras yo como el ho que dejo que me lleve el ritmo. Amaría la maría y llamaría la atención. O qué más haría si llamasaría quemaría la atención. No es lo mismo la adicción que la adicción. Y yo seré un sudaca que suda cada canción. Entraste, contraste en esto. Pero encontraste, encontraste lo nuestro. Y aunque sea martes 13. No es probable que el martes 13. Y menos si vas al mar a amar, amar adentro. Lo hago bien, suelo ver claro. Bajo 100, vuelvo 100, vuelvo gramos. Tengo papeles sagrados, papeles sagrados. Y si lo saco de mi saco, llaco egres a grados. El de esas tres se agravó. Y yo de tres a tres, de tres agravó. Y aún desalineado. Te traje green para escapar de la ciudad. Y un par de líneas pa' que ya han desalineado. No tengo reloj en la muñeca. Tengo stock de sobra y lo gasto con mi muñeca. Un par de bloques relleno, voy relleno de recetas. Tren penos violetas entre polis entre zetas. Hay unos pares streameando, escuchando Karol G. Tengo jóvenes streameando cada vez más Karol G. Hablando de señales en señales. Traje deal, es traje diploma. Hay un ciclo más de mastering. Menú entretenido, salí normal. A la peluquería entretenido, salí normal. Efectivo en las medias, en momentos selectivos. Ser efectivo a medias nunca fue lo mío. Y que los flows se derramen. Si hablo de gusto no es porque degusto. De gusto es porque se derramen. Es una carta que decía meses atrás. En el auto con mi chica como siameses atrás. Con el wax quedé super chino en un super chino. ¿Quieres ser Goku? No sube el chino. Hay forma primo. O primo formas primor. Sigo this is formas. Te miro derechito. ¿Cuál soldado si te forma estilo? Mancho como el vino. Y no se quita querido. Chileno weón, vos querido. Bro con porro lo combino. Los locos de la combi vino, combi doy. Puff, en un puff. Con la sequita querido. Treritana, gracias por mi alto servicio. Y otras veces tilteada como alto servicio. Un flor de macerati, suena el flaco macerati. Mi vocal te macerati, más será tu día del juicio. 50 de prodigio y 50 de inconsciente. En el chino miro fijo por si es que está el inconsciente. Tal vez nos dan los dedos cargando más dedos siempre. La góndola se levantó y ahora está el inconsciente. Si son 22 y si son 22. Venimos de hace tiempo como calamburdos. Sentados con el aire y a falta de un 22. Creamos una raza llamada los calamburdos. Salud a las cintas. Falando a las cintas. San orca. Falando a las cintas. Venimos de hace tiempo como calamburdos. El emotion de lo submen va a a falta de un 21. Elistically, elrimente y elrimente y elrimente. Observa lo más allá duro a espignol hacer chi va a a poco más. launches de encar porque hay cambio de skateboard morbrar veko que puede mantener el nivel de un 20 Uhr web. Que va a ser en el flaco. Gracias.